Coca-Cola de Coca-Cola Company está reportando que desde el inicio de la pandemia hasta abril sus resultados, su volumen de ventas cayó 25% esto es lo que dice la empresa a nivel mundial en su reporte de resultados que reportó la bolsa de valores de Nueva York dijo que la empresa en el primer trimestre del año cayó 1% en ingresos en Latinoamérica, en donde está México el principal impacto está siendo por el tema del tipo de cambio las monedas en toda Latinoamérica le están afectando a Coca-Cola esto es la noticia del día y ahora pasamos rápidamente a las tendencias en los negocios